¡Tiempo trabajado! ¡Tiempo pagado! ¡Tiempo trabajado! ¡Tiempo pagado! ¡Tiempo trabajado! 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 Hoy en día nos estamos haciendo un piqueteo, una manifestación pacífica, ya que hoy en día presentamos formalmente el pliego de peticiones ante el Ministerio de Trabajo. Lo que estamos pidiendo los pilotos hoy en día es que se nos reconozcan aumento salarial y mejores condiciones laborales. Solicitamos que se nos pague, que la empresa Copa Airlines nos pague el tiempo de servicio, nos reconozca el tiempo de servicio. Según el artículo 33 del Código de Trabajo, es jornada laboral. Hoy en día no se paga ese tiempo. Queremos condiciones de aumento salarial y básicamente queremos hacer un llamado, de igual manera en esta convocatoria le estamos haciendo un llamado al Ministro de Trabajo, de que queremos un proceso donde haya, exista la imparcialidad y que sea un proceso justo en el Ministerio de Trabajo. Están realizando una acción de protesta para exigirle al Ministerio transparencia y equidad en la negociación del convenio colectivo, ya que le faltan seis cláusulas por negociar, que son las cláusulas económicas, y la empresa va a tratar de utilizar su influencia ya que se encuentra en gobierno para obligarlos a que lleguen a un acuerdo o al final declarar un arbitrate. Estamos exigiendo al Ministerio de Trabajo que sea equitativo y que proteja la parte más débil que son los trabajadores. Efectivamente estamos aquí como CIPANAP en muestra de solidaridad con nuestros compañeros de UNPAC, que están por presentar su pliego de peticiones ante el Ministerio de Trabajo, pues es una realidad que si nosotros nos mantenemos unidos, como el día de hoy, pues podemos lograr mejoras significativas para las condiciones laborales de los trabajadores y a su vez eso va a repercutir en lo que es la calidad de vida de nuestras familias. Y nos unimos con los compañeros pilotos en solidaridad, pues, desde que ellos están ahora mismo en sus negociaciones y definitivamente la empresa no quiere ceder. Creo que los pilotos, tanto como cualquier trabajador, merecemos un salario justo con Sony a nuestras funciones. Y estamos aquí en muestra de apoyo y solidaridad a nuestros compañeros de los pilotos. Nosotros desde la ITF, Federación Calutina 5.5 millones de trabajadores del transporte a nivel mundial, y desde la ITF América en nuestra oficina estamos aquí para apoyar a uno de nuestros afiliados de UNPAC, que son los pilotos, porque tengan una reivindicación injusta, porque se les pague por el tiempo elaborado. Y estamos aquí brindando solidaridad, estaremos produciendo estas informaciones hacia afuera, que se entere la comunidad internacional y poner en alerta a todos los sindicatos de la aviación, precisamente para proveer esa solidaridad tan necesaria que ahora en Panamá se pretende, digamos, no cercenar o no reconocer los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la aviación. ¡Aquí a los pilotos de Copa en mi papel! ¡Transparencia y dependencia! ¡Aquí a los pilotos de Copa en mi papel! ¡Transparencia y dependencia! ¡Piloto de Copa en las calles! ¡Con mejoras salariales! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!